Jorge Armando y Rafael Felipe Pinto en Barranquilla Bonitas son las mujeres de Barranquilla Que bonitas son las mujeres de mi tierra Pero no conozco uno, hay quien se apiode de mi Les doy mi corazoncito, les tiro muchos besitos y nadie los quiere recibir Les digo que soy distinto, alegre y muy divertido y que pueden mirar en mi Ay que yo si bailo, sabroso, ay que yo si gozo, sabroso Ay que yo si bailo, sabroso, ay que yo si gozo, sabroso Ay, 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 escúcheme compadre, como hago pa' casarme con la barranquillera Ay, 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 escúcheme compadre, como hago pa' casarme con la barranquillera Que les gusta la rumba, que no son caprichosas, que nada les asusta Pero si son celosas, que les gusta la rumba, que no son caprichosas, que nada les asusta Pero si son celosas y con ellas bailo, sabroso y con ellas gozo Sabroso y con ellas bailo, sabroso y con ellas gozo Sabroso Vamos por él, mi cabodito Chichí y el mono quimperro Iván de Giovanni en Cartagena Y Armando López en Valladolid Y Armando López en Valladolid Ay, mamacita linda, llévame contigo Ay, mamacita linda, llévame contigo Tú lo que estás es loco, Jorge, ¡agárrenlo! Rosario y Juan Camilo Sánchez en Barranquilla Ay, bonitas son las mujeres de Villanueva Qué bonitas son las mujeres de mi tierra Linda Pero no conozco una que se enamore de mí Les doy mi corazoncito Les tiro muchos besitos y nadie los quiere recibir Tienen palmas de sencillas Que bailan de maravilla Pero no han mirado en mí Ay, que yo sí bailo, sabroso Ay, que yo sí bailo, sabroso Ay, que yo sí bailo, sabroso Ay, que yo sí gozo, sabroso Bien sabroso Ay, ay, ay Escúcheme, compadre ¿Cómo hago pa' casarme con la villanueva? Ay, ay, ay Escúcheme, compadre ¿Cómo hago pa' casarme con la villanueva? Ay, que yo sí mor ea son Candela Ay, celeo, morre porque te quemas Ay,ätzlich, ay好像 por que te quemas Ay, que estás morena, son candela 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 Ay, cuídate que...